¿Vives en una ciudad como esta? ¿Trabajas en un lugar como este? ¿Tienes una novia como esta? ¿Te pasan cosas como esta? ¿Te salió un grano? ¿Te duele la muela y no tienes con quien desahogarte? Entonces, este producto es para ti. El nuevo Kit Anti-Estrés, no te molestes, contiene una serie de divertidos productos para que puedas desahogarte. En un 2x3, un par de guantes, rompelo en 3. El globo anti-estrés, reviéntame en 3. Una aguja y un muñecón porfiado Alan Raúl García Pérez. El globo anti-estrés, reviéntame en 3, es un simpático globito de jebe con la cara de Carlos Manrique impresa en él. Infla tu globo anti-estrés, reviéntame en 3. Coge la simpática agujita que viene dentro del kit. Piensa en la persona que más odias. No lo dudes otra vez y reviéntalo en 3. Tu cólera es mayor, ponte los guantes, rompelo en 3. Infla tu muñecón porfiado Alan Raúl García Pérez y tírale no 1, ni 2, ni 3. Zampale 10. Con tu nuevo Kit Anti-Estrés, no te molestes, desahoga todas las penas del mes. Y si llamas hoy, recibes totalmente gratis un catálogo con los rostros intercambiables de los personajes que más detestes. Alan, Carlos Manrique, Florentino, el chofer de combi, tu suegra, tu ex y tu recibo de fin de Mech. Además, por la compra del Kit Anti-Estrés, no te molestes, reclama gratis tu libro de chistes. Ya no reniegués. Llama ya al 0800. Ja, ja, ji, ji, je, 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 qué risa que me des. Al final del programa no puedes perderte una sabrosa entrevista con... ... ... ...